¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ay, wey! Bueno, pues continuamos, damas que lloros en este bonito lugar, damas que lloros un buen... Dice el cabacho La Cámara Chambera ¡Ay, mamayita! La Cámara Chambera de Nueva York Toda la banda cubalera presente Gracias por la manta, licenciado ¡Elejado del Rey del Jueva! ¡Wiii! Vámonos con una pinche poblana chingona Vámonos rapidito con la VIP Y llegó... Otro éxito más Vamos, 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 como dice nada más y menos pensé que andamos en Japón Pensé que estamos en Japón, licenciado Y llegó... ¡Vamos a ganar! Otro éxito más Lo nuevo De la famosa ESME En Brooklyn Nueva York ¡Dónde está la Yasmín rompecorazones! ¡Dónde está la pinche Yasmín! ¡Con su chela arriba! ¡Con la chela arriba, Yasmín! Y llegó... Con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba... De la famosa ESME En Brooklyn, Nueva York ¡Venga los changuitos! Venga los changuitos, venga los changuitos, venga el grito de changuitos ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! Señoras y señores, un aniversario más, Ricardo del Sabor, veinticuatro años, papá, y los demás, que sigan ladrando en los perros, chaquitos por aquí, chaquitos por allá. Eh, 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 vamos a bailar, dice ese pinche títeres, de apuntazo, agua dulce, agua salada, maldita VIP, el Luciano Ciudadano, pura VIP, pura VIP, el Checo, la Yancy, el Canto, Belby, Mari, Josie, Emily, la Bibi. ¡A Irán ! Y rompe corazones, y rompe canzones. ¡Se делает a lo mi corazón! ¡ese pirata siempre le botμ撃! ¡Me amo, sigo nadando, sigo nadando! Se ve, porque eres la meca, porque no es fría como un arroz Sabes que cuando te extraño, te extraño, soy El barrio solidero, el barrio solidero Bailando, cheliendo y contorriando Me está como una cumbia, sin acorde Caraca, así nomás tocará lo puro bestial Me siento yo sin ir Desde la UB de Hierro, la Cámara Chambera ¡Ay mamá, chisa! Ya te repotamos, lo buscamos para Hoy te repotamos para, sorry, esto flaquito Diablita, chiquita, para el Gasper Califas Condena a mi Rolly, de Semacata Puro Rolly, mis, puro Rolly, mis Ritmo azul, eres como el sol, que brilla el mismo amor Y recesible en Nueva York, con locura y pasión Lo mejor del momento, locura y pasión Y los demás, yo quisiera gritar Que me siga ladrando pa' bien Estos que eres tú Comandante Mali, flaco, chiquita La panchita solidera, más de aquí Como ser eres tú El que no busca falta Me pongo al canto, porque otro día sin ti Te juro, yo no lo pienso Tal vez te guste, pero Vamos a bailar, pero Vamos a dansear Tanto a mi Rolly, mal A viento solidero, mi pasión Salgo, yo no lo he demostrado Es mi reina, mi mara Checo, mi mara Esa, me acampará todo el territorio de la cabeza Rayo láser, DJ Nando Jesús, Jasmin, pirata Pura, 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 pura Y ahí, 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 ahí Para que la suene el sonido Y toda la vida hay fin Ay, presente Dale rayo láser El mando, el Nando Evelin, Shaggy, Rayo, Jesús, Josie El Simón El Tony, Maravilla, Mr. Fania Baby Flores, Jansi Mujeres Y los que me pasaron ese Suáltame Pumere, tú me lo sabrás Vivo suele Sonidiano, Nueva York Bailando, señor, licotorreando Y esta va para Henry Flores Nos conocimos Pirata En los bailes Y Queens Nueva York Formamos tremendotes de la rumba con Twins Nos reportamos Hola, Mara, New Jersey Le llegó la Mari Venga pa' la Mari, la Mari, la Mari, la Mari Pero Ortiz Por favor Esa pilla es para su amor Esa pilla es una obsesión Ese pinche lobo A quien miente Y te ama Al final Te promesó Susy, Moreno, Jerry, Huesos, El Cruz, Tenimiento, El Yogi, Fuerza, El País, La Muerte, Luz, Salud, La Muerte, Luz, Salido, Blu Tenbo, Roselito, Hecho, Guasame, Puro Tremendote, Puro Tremendote, Locito, Las Veras, Patera, Lieguito, Puro Tremendote, Ladrenos que ladren Llegó el rey de los bitumos Sorino con duele El mero, mero y muero Y esto va Para Ariana, la Lady VIP Como Pancho Villa En Brooklyn Camino Varela Somos chanquitos Y changuitas Aquí no les queda Pili, 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 pili Duende Yaripala, changuitos y changuitas Gracias Solidero Nueva York Barrio Solidero Lacho Mamania Los dejamos en la presencia Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera Ay mamacita Sonido super chango Aquí Aquí es la Aquí es la Osorean Sonido super chango